Y siguen las inspiraciones de Javier Morales a la actuación Para ti mi amor Estaba en mi balcón cuando escuché tu voz porque en ti pensaba En eso se obligaron toda la lluvia Calla como si fueras tú, me acariciaba Espero que muy pronto lo tuyo y lo mío se haga realidad Porque mi corazón insiste que si llega otra él no la ha de amar Y eso no, no dudes Son del Valle Estaba en mi balcón cuando escuché tu voz porque en ti pensaba En eso se aplicaron toda la lluvia Calla como si fueras tú, me acariciaba Espero que muy pronto lo tuyo y lo mío se haga realidad Porque mi corazón insiste que si llega otra él no la ha de amar Cuando uno se enamora No hay más nadie Solo tú El amor es un lindo sentimiento Que fundimos nuestros cuerpos en un solo corazón Tu voz Tu voz Me susurra en la mañana Hace que abra mi ventana Para sentir tu calor Te vi Correr a mi ventana Como esperaba Para hacerme feliz Ay Qué bonito mi vida Pa' que lo voces Edwin Daniel Kevin Javier Allá en Caizá compay El amor El amor Es un lindo sentimiento Que fundimos nuestros cuerpos En un solo corazón Tu voz Me susurra en la mañana Hace que abra mi ventana Para sentir tu calor Te vi Correr a mi ventana Como esperaba Para hacerme feliz El amor El amor que yo esperaba A mi lecho ha llegado Dándole fuerza a mi alma Tanto que lo había esperado El amor El amor que yo esperaba A mi lecho ha llegado Dándole fuerza a mi alma Tanto que lo había esperado Ya llego Ya llego, ya llego Ja, ja, ja Ay, ja, ja, ja Pa' que se la pague Pa' que se la pague El amor El amor que yo esperaba El amor que yo esperaba A mi lecho ha llegado Dándole fuerza a mi alma Tanto que lo había esperado 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 Gracias.